Bueno, como Charles Russell dijo que él era el esclavo fin discreto, entonces cuando él murió en el año 1916, esa función también murió con él. Y nadie podía ser el esclavo fin discreto, ni él pasó ese título a ningún cuerpo gobernante de la Watchtower, sino que murió con él. Porque él dijo, yo soy el esclavo fin discreto, Dios me ha ungido a mí. No hubo ningún ungimiento a un cuerpo gobernante para que ellos fueran, reemplazaran al pastor Russell. Ni Russell designó a nadie, él murió así como tal, como tú, como el esclavo fin discreto, en su sola persona. Eso no le conviene a la ciudad de Watchtower, porque cuando murió este señor en el año 1916, entonces el señor Rutherford le dijo, ahora yo soy el esclavo fin discreto. Y eso informó su cuerpo gobernante y dijo que este es el esclavo fin discreto, que son todos los ungidos. Y toda esta huachafería, que solamente había un cuerpo privilegiado que recibía el alimento para darlo a los domésticos. Pero no hay ninguna parte en la Biblia que diga que Jesús iba a usar un cuerpo gobernante para hacer el esclavo fin discreto. Ni ningún escrito en la cual Russell le dijera a otra persona que tú vas a hacer ahora el esclavo fin discreto o a un cuerpo gobernante. El esclavo fin discreto murió con Russell en 1916. Pero eso no le conviene a la Watchtower, porque necesita sostener que el cuerpo gobernante que existe ahora es el cuerpo gobernante original. Bueno, no es así señores, eso es una mentira. Por eso ahora quieren sacarlo de la sociedad a Churchill Russell. Y por esa razón, vemos aquí su libro, esta es la prueba de libro donde parece que él declara que es el esclavo fin discreto. Pero la sociedad Watchtower, con este artículo, que dice pues en el párrafo 17, que los restungidos hallaron que David su rey ya había estado reinando desde el año 14, en el año 1119, ¿se dan cuenta de eso? Con poder celestial, en la presencia de Jesucristo, y bajo su supervisión celestial, aceptaron con entusiasmo la responsabilidad de anunciar estas buenas nuevas a las naciones. Y así empezaron a cumplir recién, ¿ah? Así empezaron a cumplir la comisión de Mateo 24, 14. Quiere decir entonces que esa comisión de anunciar las buenas nuevas, no empezó pues con Russell, en 1879, al fundar la Watchtower, sino recién en el año 1119, cuando ya estaba Rutherford. O sea, en este momento, están diciendo obviamente que bajo su supervisión celestial, aceptaron con entusiasmo esa responsabilidad de ser el esclavo fiel y discreto, y anunciar estas buenas nuevas a las naciones. Desembarcarlo a Russell, decir, no, él no fue el esclavo fiel y discreto, hay que sacarlo él de la vía de la sociedad Watchtower, y empezar de nuevo a foca cero a partir del año 1119. Señores, esta religión está de patas arriba, y realmente tiene unas contradicciones terribles. Eso es todo lo que quería decirles. Muchas gracias.